Luego del polémico debate que se adelantó el día 5 de noviembre sobre moción de censura contra el ministro de defensa, Guillermo Botero, quien tuvo que dar explicación sobre la muerte de siete menores de edad durante un bombardeo a un campamento de un grupo subversivo que operaba en el Caquetá, el funcionario salió debilitado políticamente. Es inconcebible de que nos estemos enterando de la masacre, bueno no masacre, del bombardeo donde murieron siete menores de edad, nos enteremos a través de un debate en el Senado de la República. Pasaron solo 24 horas y la noticia salió a la luz, la renuncia del ministro de defensa, Guillermo Botero, luego de que su permanencia en el cargo se viera amenazada por una inminente moción de censura, decisión que generó todo tipo de reacciones en el Congreso de la República. Yo creo que es la primera vez, por lo menos en mucho tiempo, que el Congreso se empodera y hace un fuerte llamado de atención al gobierno, diciéndole que hay que reconducir la agenda nacional, porque los colombianos no sienten que hay agenda ni que hay gobierno, pero no puede quedar allí. Es necesario que el presidente convoque ese acuerdo sobre esos temas para prevenir un estallido social. Su renuncia es un hecho menor ante la gravedad del asesinato de los ocho niños, de su mala gestión, de los asesinatos macabros y de los falsos positivos. Esperamos que el señor presidente ahora sí interprete el clamor de la sociedad, el clamor de las mayorías. Si eso no hubiera sucedido, si la renuncia hoy no se hubiera dado, el miércoles hubiera hecho efectiva la moción de censura en el Senado de la República. Así las cosas, el próximo 13 de noviembre en la plenaria del Senado, se sabrá si hay o no votación de moción de censura en contra del ahora ex ministro de defensa, Guillermo Botero. ¡Gracias!